Bueno, no logramos la entrevista con Carlos Amarripa, pero estando en Salamanca lo entrevistaron un grupo de medios de comunicación, entre ellos Zona Franca. Esto fue lo que hoy Carlos Amarripa asumió como postura frente a todo lo que está pasando en el caso de San Miguel de Allende, donde como usted ya se enteró hay una manifestación que será entre 500 y 800 personas que tienen tomado una carretera, tomaron ya las oficinas de la Subprocuraduría de Justicia, las dejaron y están en la presidencia municipal exigiendo la presencia del alcalde Ricardo Villarreal, quien no se encuentra en la ciudad, y hay versiones, son versiones, no lo tenemos confirmado, de que está fuera del país, probablemente en España, participando en la Feria Internacional de Turismo. Escuchemos al Procurador con atención, Carlos Amarripa, es una entrevista relativamente larga, pero creo que vale la pena escucharla completa. Oiga, respecto al avance, ¿algún dato más que nos pueda aportar en el caso de San Miguel de Allende? Bueno, miren, hace un momento me estaban informando por parte del Subprocurador de aquella región que la defensa, al inicio de la audiencia, que estaba programada a las 11 de la mañana, para tomar la ampliación de declaración que la defensa solicitó, sí, se estaba desistiendo de la misma. Sí, es decir, ya se estaba pidiendo que no se llevara a cabo. No, no lo sabemos. Entonces, bueno, pues como es un derecho de la defensa, tanto el ofertamiento como el poder desistirse de estas pruebas que había ofrecido, que para nosotros, por supuesto, que nuestros elementos estaban ahí puntuales para poder llevar a cabo esta ampliación. Yo, de hecho, ayer había comentado inclusive a varios de los medios y a un medio nacional, que iba a ser muy relevante para nosotros el que se diera estas diligencias, porque se iban a disipar muchas dudas dentro de esta audiencia, porque iban a ser muy claros los elementos de acuerdo a la versión que se ha venido teniendo. ¿Cuántos han declarado hasta el momento? ¿Cuántos elementos? Bueno, hoy iban a ampliar la declaración los que participaron. Participaron, sí, más horas, pero se desistió. ¿De cuántos estamos hablando? Se desistieron de todos los que habían ofertado. Ajá. ¿Pero de cuántos elementos? Porque usted estaba hablando al principio, hablaba de dos, y luego ya después en una entrevista quedaba de cinco elementos. No, no, bueno, a ver, la defensa señaló a seis elementos, sí, y pidió la ampliación. Ojo, la defensa señaló a seis elementos de los que participaron de la manera más próxima al evento. ¿Y cuántos participaron? Y de ellos estaban, si me permite nada más terminar de contestar, porque si no, no contestó una ni otra. Tres elementos estaban citados hoy para llevar a cabo esta ampliación y se desistieron. Mañana están citados estos tres, también se presentarán en espera yo de que se pueda llevar a cabo su desahogo, al menos de que se desista la defensa. Oiga, ¿ya tienen resultados en cuanto a las pruebas de balística? ¿Saben ya los resultados de la necropsia aplicada a los menores? ¿Cuál fue la causa de muerte? ¿Qué tipo de armas se utilizaron para el asesinato? Sí. ¿Cuáles son, perdón? ¿Cuáles? ¿No nos puede dar más información de eso? Bueno, parte de lo que hemos nosotros vertido, digo, muchos de sus compañeros estuvieron en la audiencia inicial, en donde precisamente se llevó con el juez de control para ver la legalidad de la detención de esta persona, y en donde se vertieron los datos de prueba. Sí, recordemos que en el nuevo sistema tenemos que acreditar no solamente que está detenido en flagrancia, sino que participó también en la comisión de un delito. La juez, por eso nosotros anunciamos, había calificado de legal, calificó de legal la detención a esta persona, y una vez que calificó de legal, se llevó a cabo un receso por parte de la defensa, que se reanudó precisamente ayer, en donde pedía la ampliación de declaración de los elementos. Bueno, entonces estamos en este supuesto. Los datos de prueba que se han vertido dentro de la audiencia, allí está, sí fueron públicos, no fue una audiencia privada la inicial, nada más que algunos compañeros reporteros estaban, intentaron grabar ahí las audiencias, que saben que por la parte reglamentaria no se puede hacer, y bueno, pues fueron, se les pidió que dejaran de hacerlo. Perdón, Lissandra, ¿información de los medios públicos? Bueno, nosotros pedimos, nosotros no está, en nosotros como procuraduría, como parte del Ministerio Público, no hemos solicitado que sean privadas. Oiga, ¿y qué decir? De nueva cuenta, ayer la mamá declaró ante medios, pues, que fueron policías los que le arrebataron la vida a los niños. ¿Qué decir esta declaración? La señora reitera que acusa directamente a las autoridades. No, bueno, pues, finalmente es una versión que, es una versión nada más. Nosotros estamos hablando de que realizamos una imputación a una persona, no con una versión, ¿sí? Porque tal pareciera que ahorita en los medios y en las redes pareciera que solamente existe una versión que fue en la que se sustentó una imputación hacia la persona que está detenida. Desde luego que esto no fue así. Sí, esa, sí existió una entrevista, una entrevista a la señora que ahora ante los medios dice cosas diferentes. Que, por cierto, ahora no está dentro de las manifestaciones que se han estado llevando a cabo. Pero que esta persona, pues, claro que virtió una entrevista de manera inicial. Claro que fue con defensor, sí, pues, allí estuvo presente. Digo, tenemos evidencia de eso, es lo que he dicho, ¿sí? Y bueno, pues, en su momento estaremos también llevando a cabo esto donde nos llevar que es ante el tribunal, que es quien tendrá que decidir. Pero esa es una parte indiciaria de los elementos que objetivamente sí tenemos, ¿sí? Que le dan el real sustento a lo que nosotros estamos planteando, que es precisamente la muerte de los tres menores. Que de cualquier manera es algo muy trágico que ha acontecido. Y, por supuesto que esto no solamente se basa en dichos, más bien lo estamos basando en pruebas objetivas. En pruebas que realizadas por cualquier autoridad que lo quiera realizar o corroborar, tiene que dar exactamente el mismo resultado. Estamos hablando de pruebas de forenses, criminalística, pruebas de genética, pruebas de balística, ¿sí? Y que sin duda esto tiene que tener, esto es en lo que descansa los datos de prueba que tenemos del caso y que nos han permitido precisamente hacer esta imputación. Y recordamos que en el pruebo... ¿Fabricadas de qué? ¿Fabricadas de qué? ¿Qué se refiere? ¿Fabricadas de la señora argumenta? Si usted se refiere a que nosotros estamos aportando esos datos de prueba de manera falsa, es falso y calumnioso el que se lo diga así. Oiga, ¿y el papá qué les dijo desde un principio? ¿Por qué tomar esta acción? ¿Por qué en este caso matar a los niños? No, bueno, él no ha vertido ninguna declaración. Ustedes saben que él no ha dicho absolutamente nada. No conocemos su versión. Yo creo que sería muy importante también conocer su versión porque no ha querido declarar. También creo que debe de llamarla, señor, el que no ha querido emitir ninguna declaración ni ante el Ministerio Público, ni ante el juez. ¿Y si lo reconoció él que los mató? ¿O sea, si lo reconoció? ¿Por qué la señora... Reitero que él no ha manifestado nada. Digo, ustedes saben que en este nuevo sistema de justicia penal, que es sumamente garantista, si nosotros ante la detención de una persona tenemos la obligación de hacer lectura de derechos, uno de ellos es que puede guardar silencio, lo cual él ha hecho desde su detención. No ha emitido absolutamente ninguna información, que también yo hubiera esperado que la emitiera, por lo menos negando en la parte ante el juez, pero no ha dicho nada. Procurador, la información que usted tiene, es que la movilización que se está realizando ahorita y que, bueno, que incluso se diga la razón de la procuraduría, exige la renuncia de su procuraduría y la de usted. Bueno, a mí me parece que... Digo, no estoy para opinar, estoy para procurar justicia. Sí, y parte de eso no es una aversión mía, son datos de prueba que están dentro de un asunto. El procurador no se defiende, porque el procurador no está haciendo... Yo estoy imputando a alguien y estoy aportando datos de prueba, dentro de un juez, de manera pública, y que ahí están, o sea, no los estamos... Nunca hemos dicho que no los tenemos. Al contrario, hemos pedido que estén en la audiencia para que se den cuenta de ellos, que fue la audiencia inicial. Procurador, ¿ustedes tienen... Uno de uno por uno. En el tema del adjunto de los policías asesinados en Salamanca, y bueno, ya en las dos anteriores administraciones, la de Antonio Ramírez y la de Ciputino Arriaga, hubo otros dos, cuatro elementos asesinados, ya van seis. ¿No se conoce el avance de las investigaciones? Procurador, ¿qué se tiene al respecto? En este último caso, he de comentarles nosotros que estamos... que los tenemos prácticamente esclarecidos y estaremos actuando en consecuencia. ¿Y de cuándo se han identificado las personas? ¿Ya han pasado seis años? Bueno, yo le estoy hablando de estos dos últimos, y no han pasado seis años. No sé cuántos días, pero son días nada más. Procurador, ¿en cuanto a los desaparecidos de aquí de Salamanca, ¿qué avance tiene? Nosotros todavía no tenemos información para ventilar a los medios. Oigan, el caso de Irapuato, el día de ayer, lo de este ataque a balazos en una cafetería, ¿y qué avances tiene el procurador? ¿Ya están identificadas las víctimas? Sí. ¿De dónde son? Porque hablaban que una era de Jalisco y otra creo que era de ahí. Bueno, las víctimas... Se refiere ya a otros temas en la entrevista. Esto es lo central, con una gran seguridad. Eso sin duda hay que reconocerlo. Salamanca dice que son calumniosas cualesquiera otra versión que no sea la suya, que no fabricó pruebas, que lo que dice la madre es falso, que tiene... Dice, esto es muy importante, tenemos declaraciones de ella asistida por su defensor, donde ella sostiene otra cosa, otra cosa diferente a lo que nos ha dicho a nosotros, le ha dicho a otros medios de comunicación, de que los policías... Ella presume que los policías los mataron porque ya no vio eso. Estaba sometida y en el piso, cuando solo escuchaba cosas y en la reconstrucción de hechos que ella hace de lo que escuchaba, se supone que su marido no hizo nada y que los policías son los que ejecutaron literalmente a sus hijos. Samarripa dice que esto es una calumnia porque ella les declara otra cosa a ellos. Antonio no ha declarado nada. Le extraña al procurador Samarripa que un hombre que ve morir a sus tres hijos y se ve acusado de ello y sufre un shock quizás postraumático después de haber estado escuchando disparos una hora y siendo objeto de un ataque con gas, esté consternado y choqueado y que no declare nada. Es más, lo dice hasta con tono sospechoso. Se deberían ustedes notar, esto también es de hacerse notar, que no quiere declarar nada. Ahí está el procurador de justicia, ahí está lo que pasa en San Miguel de Allende y agregamos únicamente dentro de este tema que hoy el Partido Verde Ecologista de México, el Pleno, los integrantes de su comité ejecutivo estatal convocaron a rueda de prensa aquí en León hace un par de horas para pedir que intervenga la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso para investigar todo lo relacionado con el asesinato de tres niños en San Miguel de Allende el sábado pasado por la madrugada durante un operativo de la Procuraduría de Justicia. Dicen los líderes del Partido Verde que las autoridades locales deben explicar por qué se realizó un operativo en esa zona y den una versión oficial de los hechos. Tienen muchas dudas, la diputada local Beatriz Manrique dijo que los hechos son ilógicos y que la postura de las autoridades es reprobable al no dar información pertinente y verídica al respecto. Que no por proteger la cabeza de algún funcionario se condene a un posible inocente. Si es que por proteger a un funcionario o grupo de funcionarios creen una historia que es muy, muy difícil de creer, dice Beatriz Manrique en lo que muchos compartimos. Y exhibieron una serie de dudas en la conferencia de prensa el día de hoy. Y mientras el Procurador está dedicado, parece que mucho de su tiempo a este caso, en el Estado ocurren muchas cosas. Para ir de lo más actual a lo más lejano, que no es tan lejano, le informaré que hoy en la zona centro de León, como le decía, en la calle Miguel la León.